¡Venga, venga, guarda la cara! ¡Vamos bailando sin salir de casa! Camino despacio por la habitación Buscando el destino Me briso, me peino y escucho el sonar Un grito desde el salón Me verás, se fue la luna Aburrida como las demás Pero no tengo la culpa Las piernas se me van ¡Venga, venga, venga, guarda la cara! Bailando sin salir de casa Bailando sin salir de casa Mañana en la escuela me preguntarán La lucha de la pañón Yo solamente podría estudiar El ritmo de mi terror Me verás sobre la mesa Con la rabia todo lo que da ¡Venga, venga, guarda la cara! ¡Venga, venga, guarda la cara! ¡Venga, guarda la cara! ¡Venga, guarda la cara! ¡Venga, guarda la cara! ¡Venga, guarda la cara! Bailando con las manos arriba ¡Venga, guarda la cara! ¡Venga, guarda la cara! ¡Venga, guarda la cara! ¡Arriba, amigo! ¡Oh, oh, 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 bailando sin salir de casa! ¡Oh, oh, 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 bailando sin salir de casa! ¡Así gozando de la cara! ¡Arriba, amigo! ¡Oh, oh, 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 bailando sin salir de casa! ¡Oh, oh, 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 bailando!